El subdelegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Conducef, en el estado de Oaxaca, Osvaldo León Ibarra, señaló que con la finalidad de orientar a la población se imparten talleres de crédito, ahorro e inversión. Como es de su conocimiento estamos en plena Semana Nacional de Educación Financiera, donde estamos llevando a cabo talleres, actividades de educación financiera en escuelas, con sectores empresariales y en esta ocasión estamos aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico trabajando con las autoridades del orden municipal y del orden del gobierno del estado, pues sumando sinergias, sumando actividades para que se haya beneficiados. Lo que nosotros queremos es hacer conciencia en las personas acerca de la importancia que tiene la educación financiera para cuando nosotros tomamos decisiones financieras cuidar nuestro patrimonio o evitar ponerlo en riesgo y eso es lo que estamos haciendo, estamos recorriendo, inclusive hemos estado y vamos a seguir recorriendo los mercados, vamos a estar donde la gente de repente no tiene ese acceso a la información y pues le ha costado poder informarse y poder tener datos o detalles que les permitan estar informados y sobre todo tomar mejores decisiones financieras. Esto en el marco de la Semana Nacional de la Educación Financiera 2016, que inició este lunes 7 de noviembre y concluirá este domingo 13. En este periodo se impartirán talleres con la finalidad de contar con el nivel de capacidad financiera, que ayuda a las personas a lograr un buen manejo de sus recursos y evitar que caigan en problemas financieros como el sobreendeudamiento. Estamos trabajando con los emprendedores, con comerciantes, con empresarios, con los alumnos que en un futuro van a tener ingresos incluso, pues para que ellos tengan esa información y sobre todo lo ocupen esas herramientas en su vida diaria. No está esa cultura financiera, para eso se hace esta Semana Nacional de Educación Financiera, son más de 3.500 actividades, son más de 3.500 talleres que se están desarrollando en toda la República Mexicana y Oaxaca no es la excepción. Estamos avanzando y sobre todo estamos tratando de llegar a la gente que difícilmente tiene acceso a la información. La Conducef imparte el curso para brindar información sobre los ejes básicos de finanzas personales, presupuesto, ahorro, crédito, inversión, seguros y retiro. Además, buscan sensibilizar a la población sobre la importancia del buen manejo de sus finanzas para mejorar sus condiciones de vida. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!